Hola, somos estudiantes del cuarto de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y hemos hecho un reportaje sobre el Erasmus. Los pasos fundamentales que hay que seguir para irse de Erasmus son los siguientes. Para acceder a los estudios de Erasmus en la web de la universidad hay que meterse en dicha web www.ucm.es. Dentro, entrar en la sección de Internacional. A continuación, convocatorias relacionadas a Internacionales, convocatorias abiertas, dentro de esto ir a convocatorias a alumnos y por último convocatoria Erasmus Plus Internacional, Movilidad, Estudios de Grado y Máster. Ahora vamos a hablar sobre los requisitos generales para irnos de Erasmus. Lo primero que debemos de saber es que la duración mínima para irnos al Erasmus es de tres meses. En relación a los siguientes requisitos es la matrícula. Tenemos que estar matriculados en la Universidad Complutense durante el año que solicitamos el Erasmus y el año obviamente que nos vamos a ir de Erasmus. Tenemos que estar matriculados en segundo año de carrera o superior y haber aprobado por lo menos el 80% de créditos de primero. En relación a la nacionalidad, tenemos que tener una nacionalidad española o de cualquiera de los países participantes del Erasmus. Si no es así, tenemos que tener una tarjeta de residencia dentro de España válida para el tiempo que nos vamos a ir de Erasmus. Una de las pruebas muy importantes son las acreditaciones del idioma. Nos van a pedir una acreditación que nos indique que tenemos el nivel de idioma adecuado para el país al que vamos. Y por último, no tenemos que tener ningún plazo de pago pendiente. Tenemos que tener todos los plazos al día. El plazo para entregar la documentación a presentar para irse de Erasmus lo podréis encontrar en el punto 3 de la convocatoria. En dicho curso 2016-2017, los plazos transcurrirán del 16 de noviembre al 10 de diciembre. Dicha documentación a presentar será la siguiente. Impreso de solicitud de plaza Erasmus. Fotocopia del DNI o documento oficial de identificación. Para estudiantes de países no comunitarios deberán entregar el permiso de residencia en vigor. Una fotografía tamaño carnet que tendrá que ir acompañada en la parte posterior por los nombres y apellidos del solicitante. El Europass y por último, la fotocopia del título oficial de idioma que certifique el nivel del estudiante en lengua o lenguas de estudio correspondientes a los destinos solicitados. Bueno, pues después de haber seguido los requisitos y haber presentado la documentación que nos pide el centro, tendríamos cuatro fechas claves. La primera de ellas es la publicación del listado de solicitudes de admitidos y de incluidos. Para este curso será el día 17 de diciembre del 2015. Luego tenemos un plazo de subsanación de documentos, que será en este curso hasta el día 16 de enero del 2016. ¿De acuerdo? Y luego tendríamos una siguiente que sería la publicación de relación revisional de adjudicados de plazas. Que en este caso será para el 25 de enero del 2016. Y por último ya tendríamos la publicación definitiva de los admitidos presiderando, que sería para el día 10 de febrero del 2016. Por último, os vamos a hablar de la dotación financiera, que no está destinada a cubrir la totalidad de los costes de la estancia. La Comisión Europea financiará como máximo 5 meses de dicha estancia. Existen ayudas para alojamiento y manutención equivalentes a 650 euros al mes. Y también existe la posibilidad de movilidad Erasmus sin financiación, llamada beca cero. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperemos que os haya resultado útil toda esta información. Para ampliar esa información podéis leer nuestro artículo. Y nada, hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.